Hola, estamos acá en el noviciado de Lasalle de Villa Huarcarle, Córdoba, un lugar muy significativo. Ahí se puede ver el colegio Lasalle de Arguello, también un lugar tremendo, histórico, muy cargado de emociones para los que hemos vivido y transitamos todavía parte de nuestra historia en El Mundo Lasalle. Hermanos, tenemos la bendición de Dios de tener a Jorge Méndez, el autor de esta canción, en medio de nosotros. Muchas gracias. ¿Cuándo pensaste esta canción? Esta canción surgió en el año 96, cuando vivía acá en el noviciado, acá en esta casa, y de alguna manera es, bueno, quiso ser, quiere ser, digamos, una actualización de algunos aspectos de la vida de Lasalle, para que canten los más chicos, para que canten los adolescentes, y bueno, tiene esto, este mensaje de La Estrella como una pregunta al espíritu de fe que hace que nosotros vayamos buscando, vayamos preguntando, y destacadamente la experiencia de Lasalle con los pobres y la educación. Contáronos el hecho que ocurrió Villa del Rosario. No, bueno, resulta que yo estuve en el 97, en Villa del Rosario, y esta canción hacía poco, que la habíamos grabado, no era muy conocida, y bueno, era la fiesta patronal, y bueno, no se sabía bien si los chicos le iban a cantar, esto o aquello, y había un curita que le llamaba Pablo, que me dice, bueno, no, vos, salí, dale para adelante nomás. Y me acuerdo que, obviamente, en la fiesta patronal, estaba toda la gente del pueblo de Villa del Rosario, ahí en la plaza, ¿no? Y yo salí con la vista guerra y empecé a cantar la canción, y todos los alumnitos del San José de Lasalle que estaban ahí, se empezaron a acercar, acercar, y en un momento fue emocionante para mí, creo que también para ellos, que todo el mundo estaba cantando y vibrando con la canción ahí, en ese momento, ¿no? Así que fue una de las cosas más emocionantes que tengo con esta canción, que después, en realidad, yo la perdí a vista, no sé, gracias a Dios también se pudo, pudo llegar el mensaje, ¿no? Pudo irse a ser interpretada, cantada por mucha gente, este, en otros países, y bueno, es siempre un signo de unidad, ¿no? El tema de, con la cuestión esta de poder discernir siempre cuál es la voluntad de Dios, eh, que es justamente una de las cosas más, más lindas que nos dejó Lasalle, ¿no? Puesto, ¿no? Lo que llamamos nosotros el espíritu de fe, que se concreta después en la pasión por el reino. Yo soy, eh, de alguna manera fruto de eso, ¿no? Allá en González Caltal, en la época donde yo estudié, los hermanos habían tomado decididamente esa, eh, esa misión, ¿no? De poder atender preferencialmente a los chicos del barrio, ¿no? Y eso, de alguna manera, a uno lo hace sentir orgulloso, lo hace sentir agradecido, ¿no? Sí, tus raíces. Sí. ¿Qué tiene que ver con el Paraguay? Ah, bueno, mis padres son de Paraguay, la música, este, sí, sí. Yo, de alguna manera, la música, el gusto por, por el arte, eh, por la naturaleza, eh, yo creo que también lo heredo desde ahí, ¿no? Por flores. Claro, sí, sí. Mi padre también tocaba la guitarra, así que, bueno, un poco, sí, las guarañas, este, Amén. Sí, 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 sí. Este, bueno, yo también la, en la sede de ahí, ¿no? Así que, bueno. Te agradecemos, Jorge, este tiempo que nos has atregalado y que me parece que va a ser mucho bien en todo el distrito, que es Argentina, Paraguay. El distrito actualmente lo entendemos así, y también hermanos con votos y seglares que tienen compromisos de pareja, matrimonio, bautizados, tanto ellos como nosotros. Muchísimas gracias y un saludo grande a los hermanos ahí de Paraguay y a las comunidades. ¿Cómo no? Bueno, con Paraguay. Muy bien. Hacer una imagen de la salle que estuviera donde aparecieran palabras, ideas que surgen de la canción. Somos los hijos. Hoy en su tiempo, volvados de estrechas, que siguen las urgencias no renuncia en el hearme amor. Dios sigue enviando la misma проверción, nosotros tenemos la voz. con esperanza siguiendo su fuerza en este ciclo de fe para el mundo de hoy como la sangre no solo para como podemos decir que no es mejor hoy como a tener o siendo la voz de Dios hoy la sangre en el sol somos vos y Dios como el joven y la voz decía Dios hoy la sangre somos vos y Dios y por elisations ons